Quedan muy pocos lugares en este planeta que son verdaderamente vírgenes y durante los dos meses que nosotros vivimos en las islas Tuamotus pudimos conectarnos con una parte muy especial de nosotros donde pudimos vivir del mar, cocinar al fuego, estar en contacto con la naturaleza. Pero el viaje sigue adelante así que levantamos el ancla, navegamos 300 millas y ahora estamos en el corazón de la polinesia francesa, en Tahiti. Ahí está, ahí está. Ahí, ese barco de ahí está preparando todo por las dudas y van a intentar de anclarlo de vuelta porque lo que está pasando acá es que vino un pequeño school y se ve que este catamarano estaba bien anclado, entonces empezó a agarrear y como hay tantos, 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 tantos barcos obviamente es muy peligroso. Se empezó a sumar un dinghy, otro dinghy, otro dinghy, otro dinghy. Hay como ocho dinghys ahora. Por lo que parece de afuera no está el dueño. Están tratando de subir el ancla entre varios para poder volver a anclar. Pero bueno, me imagino que lo van a llevar bien por allá. Van a tirarle el ancla y ver qué pasa. Para quienes son nuevos en el canal, los presentamos. Somos Tomás y Agus de Argentina. Juntos llevamos varios años dando la vuelta al mundo a vela. Empezamos en Estados Unidos, el Caribe, Canal de Panamá, cruzamos el océano Pacífico y hoy estamos en la Polinesia Francesa. Bienvenidos a otro episodio del viaje de Bohemia. Rescatamos al catamarán. Aparentemente el dueño está en Francia, el barco lo tiene medio abandonado. Y por ejemplo, el motor izquierdo no andaba, así que tuvimos que ir con todo lo dinghy del anclaje y sacarlo. Y después cuando empezamos a poder levantar el ancla, que pesaba un montón, levantamos la cadena de otro barco. Entonces de repente hubo un efecto en cadena. Vimos el barco de él golpeando casi nuestro, después casi del lado, después levantó la cadena de otro barco y ese barco empezó a agarrear. ¿En serio? Sí, los españoles. ¿En serio levantó la cadena de los españoles? Por eso es que entre todo el esfuerzo de todos, como que pudimos arreglarlo, viste que no tienen ni revientas en el barco. Ya está bien anclado. Ya está bien anclado y lo bueno es que es gente muy responsable, o sea, estamos todos mirando y cuidándonos. Entonces por aquí en nuestro dueño te lo resuelven los problemas. Es un peligro para los demás, la realidad. El día de hoy vamos a recorrer la isla, estamos en Tahiti, en moto. Así que Tommy se fue a adquirir la moto, lo estoy esperando. ¡Eso! Acá llegó. Mirá que moto, ¿eh? Estamos motorizados. Mirá cómo es la que está. Tiene dos botones mágicos. Nada que ver con la de República Dominicana. Mirá, mirá. Toco. Ahí. ¡Oh! Qué bueno. Buenísimo. Bueno, nada, eso. Nos vamos a recorrer la isla en moto, vamos a ver qué nos depara. Nos han marcado un par de lugares, pero la realidad es que vamos a ver qué pasa porque es así un poco, ¿no? Queremos ir a ver qué pasa. Sí, vamos a recorrer Tahiti. Vamos. Allá vamos. Qué divertido. Vamos. 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 Allá vamos. 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 We very high. Wow. Wow. Vamos a caminar Estamos escuchando los ríos muy fuertes del océano Me parece que esto es un respiradero O como se dice en inglés Un blowhole Que básicamente es un torrente de agua Que viene del mar Y sube por la piedra Tremendo Buenísimo Es hora de seguir la ruta Y tratar de llegar a unas cascadas Que es un lugar donde nos recomendaron Vamos a ver que encontramos Este es el baño, que lindo Está tallado Que calidad Vaine El de hombre no Seguimos ruta y nos vamos para la cascada Vamos a encontrar la cascada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una vez que está Una vez que está Hermoso Pequeña paradita técnica Estos scooters están buenísimos pero el tanque no tiene para mucha autonomía Para darles un poco el contexto Esto es el vuelo de Tahuapu Acá hay una ola muy conocida que es la ola de Tahuapu Donde una vez al año o creo que dos veces al año hacen un torneo Donde es tipo quien surfeará la más grande que se yo Así que esto es Tahuapu ¡Hermoso! Ya hice surf en Tahuapu ¡Tahuapu! ¡Soy un projo! Y acá tenemos Coca-Cola El capitalismo siempre presente ¡Qué loco! En fin, esto es Tahuapu Uno de los lugares más icónicos del surf del mundo Y la ola está allá Es un point break, quiere decir que rompe en un solo lugar Y ahora está muy chiquito, es decir, no hay marejada Entonces no entra la ola Y estamos, creo que fue la temporada Por eso que no hay gente, no hay nadie acá Pero en temporada o cuando están los concursos de surf Este lugar debe ser más especial todavía Más allá de este puentecito no se puede filmar más Así que vamos a respetar las tradiciones de acá Y apagar la cámara Para hacer la corta volvimos a Papete Vamos a tomar una cervecería ¿Qué cervecería? Vamos a tomar semejante cervecita para terminar Para cerrar el día Volvimos al lingui y la llave del candado se nos partió Así que bueno, para resumir Tuvimos que despertar a la mitad de los barcos Hasta que pudimos conseguir un buen samba litano Que nos preste estas dos herramientas Voy a ver si puedo romper el candado o cortar la linga A ver, a ver, a ver Vamos a robar nuestro propio dingui Ahí va Ay, qué bueno No, no Lo fácil que se abre esto Mejor Bueno, es momento de ya volver Espero que prenda el dingui Esperemos que prenda Estamos muy cansados La verdad que fue Un día agotador Eso mismo La verdad que fue un día agotador Anduvimos en moto Un montón Más la cerveza Dejamos la moto Caminamos como 20 cuadras Nos encontramos con esto Así que realmente es momento Volver al barco Comer E irnos a dormir Y ducharse Ducharse, ducharse Por favor Bueno Antes de irnos de Tahiti Queremos hacerle una pequeña lavada de cara a Bohemia Es por eso que sacamos todos los hormodones El barco está más amplio que nunca Estamos aprovechando para sacar Todos los hongos que pueden llegar a crecer en la superficie Y qué sé yo Con una fórmula muy básica Bicarbonato de sodio Agua Y vinagre Es lo que usamos para limpiar todo el barco Mata todos los hongos Y deja todo Con una fragancia mucho más linda Que tener que usar productos de limpieza O cloro Porque hay gente que usa cloro Pero el cloro te termina teniendo todas las superficies Así que Agua, bicarbonato Y vinagre Choque Porque imagínate agarrar todo esto con la mano Está tan bueno Y por fuera tenemos todas las colchonetas del barco Que están haciendo... Están tomando sol Hoy les dimos vacaciones a las colchonetas del barco Y están todas afuera tomando sol Ahí pueden ver Este es el estado de Bohemia Right now Y antes de irnos de Tahit Queremos irnos con diésel Con agua Y con el barco limpio Esa es la intención Ahora que ya está todo limpio Vamos a ir al segundo paso Que es la aplicación De este producto Es una especie de aceite Para muebles Que deja que Todo esto quede reduciendo Y además nutre la madera Del año V Y hace que Que resalte y brille todo Este es el amor Deco de Agus Que hizo una amiga de ella Es el amor Deco Yo no lo puedo usar este Solamente lo puedo mirar Es únicamente para decoración Así que El que viene a Bohemia Acuérdese Este amor No se puede tocar Estamos yendo a Marina Taina Es uno de los pocos lugares Donde se puede cargar combustible Sin pagar impuesto Con un certificado especial Que sacamos Así que vamos a barlobarnos Al muelle De ellos Y agarrar agua Que no tenemos casi nada Y llenar los depósitos de diésel ¿Estás nerviosa? No, cero Estoy atenta Atenta Este es nuestro sistema patentado Para abrir la tapa de diésel Una moneda doblada Y una pinza Porque se nos cayó la llave al agua Si, se me cayó la llave al agua Acá en la polinesa francesa El combustible es bastante caro Entonces Como nosotros estamos en tránsito Es decir, estamos por menos de tres meses Pudimos sacar un certificado de duty free De combustible Es decir, no pagamos impuestos Y el precio de lista, digamos El precio de la calle Pagamos un 40% menos Está buenísimo Así que vamos a aprovechar para Llenar todo el barco Y los bidones con diésel También hacer agua Bueno A full, ¿eh? Que nos queda todavía un largo camino hasta Australia Si, ojalá Si Ojalá Ojalá Si Ojalá No, ni idea ¿Cuánto gastamos? Gastamos 220 dólares Por 140 litros Y esto nos debería alcanzar hasta Australia También tenemos hasta nafta para el Dini Casi Como para un mes y medio de la nafta del Dini Así que Es lo que vale 180 dólares Perdón 220 dólares 140 litros Libre de impuestos Está la bandera ¡Ah! Es marrón el agua Hace un montón que no podemos lavar ropa Y el agua está El agua está muy sucia Pero bueno Pagamos 9 dólares Para poder usar agua limitada Durante una hora Y vamos a hacerla balear Cada centavo Llevo el momento de despedirse de Tahiti Fue un super logro para nosotros cruzar el Pacífico y llegar hasta acá Pero nos quedan muchas millas por recorrer Y agradecemos a todas las personas que compartimos este lugar Y les agradecemos a ustedes por seguirnos y también ser parte del viaje Dicho eso No se olviden de suscribir El que nos ayuda a nosotros a seguir viajando De darle like al video Compartir Y miren quien está acá Muchu Para quien lo conoce Fede Es un argentino que se cruzó el Pacífico navegando Y ahora está a bordo de Bohemia por un par de días Así que si lo quieren conocer más Arriba está la información de la entrevista que le hicimos Merci beaucoup Bienvenidos a bordo Estamos cruzando a Morea con Fede Y recién la caña explotó Tenemos algo grande Que capo Fede Sos un... Sos buena leche Fede Gracias Tomi ¿Estás contento? Siempre contento Ahí va Vale A tu no magi No se pero tiene una fuerza Vale Fede Vamos, 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 vamos Alguien sin tu pijada está En ningún momento le saques la presión a la caña Vos traelo, 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 traelo Si perdemos la presión se le sale el anzuelo Ahí está ¡Cuares, hermano! Muchas gracias ¿Cómo la sentiste? Fuerte Fuerte, no? Si fuerte Lo mataste vos y lo vamos a comer los tres días Esto es tipo pescar, ¿entendés? O cazar y comer lo que sacas Lo voy a matar, lo matás Me dejo metido por esa de más grande. ¡Felicitaciones Fede! ¡Sos vos eh! Te agradezco pero el trabajo me falta todavía. Bueno, voy a pasear por el costado. Gracias. Fede lleva una hora a bordo de Bohemia y ya pescamos un Maggi de... Yo mido 1.70. ¿Cuánto mide? No sé, es largo. ¿Con 1.40? ¡Buah! Bueno, gracias vida. Gracias. En Macatea caían muchos. Ya casi estamos llegando al anclaje de Morea. ¡Vuala! Les queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y seguirnos por Instagram, arroba el viaje de Bohemia.